Y fíjense que como hoy hubiera cumplido años Magdita Rodríguez, que en paz descanse, la recordaron Andrea Escalona y Andrea Rodríguez y las hijas de... Estuvieron haciéndole un ritual, ¿no? Sí, Max. Para recordarla y bueno... Con un temazcal. Sí. A ver, vamos a ver qué hicieron. Andrea Escalona recordó con gran amor a Magda Rodríguez, su mamá, en su cumpleaños y dijo, ¿cómo es que la celebraría? Le voy a hacer un temazcal. A Magda le encantaban los temazcales. A las cinco hice una aquí, acá arriba. Voy a ir con mi tía, con mi marido, con mi papá. Le vamos a hacer una ceremonia de cacao. Le voy a comprar una champañita, nos vamos a tomar una champaña. Y pues así, recordándola. Justamente ahora nos encontramos a alguien que Magda creía mucho e hicimos un contacto a través de esa persona con ella y nos dijo que estaba muy bien y nos mandó como mucha tranquilidad a mí y a mi tía. Yo sí creo que Magda tenía energía muy fuerte y se conectaba y se conectaba con cierta gente. De hecho, hasta en mis sueños, muchachos, la siento muy presente. Cuando viene en estas épocas, la siento muy presente. Por otra parte, así reaccionó cuando le preguntaron si considera que el reencuentro de Paul Stanley y Mario Bezares no fue sincero, como llegó a parecerle a Verónica Macías. Yo creo que sí fue sincero. Yo creo que hay veces que las cosas se dan no porque ni siquiera uno los planea, sino es cuando se dan. O sea, fue el momento que se dio porque él venía saliendo de la casa, iba a hacer promoción y llega al programa donde está Paul. O sea, más que algo organizado o orquestado, fue algo que fue fortuito, fue algo que fue por fortuna, porque aparte creo que fue una fortuna para las dos partes decir, vida nada me debes, vida estamos en paz y darse ese abrazo. Pero realmente no fue ni planeado, ni orquestado, ni fue algo que no fuera ni sincero. O sea, fue algo muy honesto. No lo comparto, yo sí lo vi muy honesto y creo que pues así se dieron las cosas, quizá tenemos alguna diferencia o no, porque ellos ni siquiera es que hayan tenido, nada más fue un lindo reencuentro y un lindo cierre de una historia. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. ¿Lo traes atrás? Ah, ok. Bueno, pues mira, recordaron a Magrita Rodríguez. Ay, qué bueno, pues mientras la sigan recordando, va a seguir viva, va a seguir. Y tiene, o sea, a mí me parece como si fuera ayer, ¿no? Se ha pasado muy rápido el tiempo. Pero mira, ahora Andréita Escalona pues está enfocada con su bebé, con su matrimonio. Sí, el bebé le trajo alegría a su vida más. Claro, claro. Además es idéntico a Magda. Sí. Ay, cómo se parece el bebé a Magda, muchísimo, muchísimo. Pero fíjate que sí, yo el día que me enteré de lo de Magda, era Día de Muertos. Y como ya ves que en Día de Muertos matan a no sé quién, ya todo el mundo mata en el Día de Muertos. Y lo leí y dije, ay, qué bárbaros. Otra vez matando a todo el mundo. Ay, tú. No lo podías creer. No, no lo podías creer. Porque acabamos de comer la semana, esa semana, a ver, habíamos comido juntas, fíjate. ¿En el Cardenal? ¿Habían comido? No, en el San Angelín. Comimos esa semana en el San Angelín. Con Shanique, también fue Shanique, se quejó de una concha, algo así. Y fue el fin de semana cuando nos avisaron, creo que fue viernes o por ahí. Y como el lunes habíamos comido en el... Ay, no, 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 fue una impresión horrible. Porque aparte joven. Sí. Y no se me olvida como su sonrisa, siempre te saludaba con mucho, con mucha alegría. Siempre empujaba a su equipo, iba así, estaba ahí. Muy gozosa. Muy gozosa. Muy gozosa de la vida, la verdad. Aparte fue una gran productora más. O sea, proyecto que hacía, proyecto que pegaba, lo de Enamorándonos, fue un exitazo. Después lo intentaron hacer ya con una nueva producción y todo, y ya no fue lo mismo. O sea, Magda tenía esta magia de causar polémica y que se viera tan natural. Pues vimos también Guerreros 2020. Guerreros también fue bien. Que le fue muy bien. Y aparte ella hizo a muchos famosos ahí, como a los chulos, a Nicola Porchela, a la bebesita. Entonces tenía buen ojo. Sí, les daba oportunidad a mucha gente. Y de ahí se hicieron famosos. Realmente, pues en paz descanse, Magda. Pero creo que también Andrea lo está haciendo muy bien en hoy. Como que trae como esa escuela de creatividad, de cómo trabajaba con Magda. Y te das cuenta que por eso sus proyectos eran tan exitosos, porque la creatividad de una con la otra, pues era una pareja súper bien. Y ahora que está solita Andrea, también ha llevado muy bien el programa, le ha metido muchas cosas, como esto de Las Estrellas Bailan en Hoy. Lo ha hecho muy bien. Ha ya sabido llamar la atención de una manera. Magda era la ruda, ¿no? La productora ruda y su hermana Andrea era como la linda, la tierna. Y ahora que se quedó ahí en el lugar. No, pero la creativa era Magda. Y la que hacía el trabajo de oficina y de todo. O sea, Magda tenía ideas y a Andrea las aterrizaba. Andrea siempre fue la que aterrizaba a las ideas de Magda. Porque Magda siempre estaba pensando en algo más. Siempre estaba ideando, ahora vamos a hacer esto. Y Andrea las aterrizaba porque Andrea es muy ordenada. Y aparte a Magda le gustaba como todo muy fastuoso, ¿no? Como que me acuerdo que cuando llegaron a Hoy, que llevaron el helicóptero y bajaban y así. O sea, siempre le gustaba todo grande y muy espectacular. Ella sí retomaba como que la televisión tenía que ser majestuosa y así muy grande. Fíjate que sí. Pero Andreita también tiene muy buenas ideas, Max. Y ella a mí, en lo personal, cuando la veo a cuadro, cuando me ha tocado verla, es una mujer que tiene muy buena vibra. Sandra Rodríguez. Sí. Es una linda, saluda a todos, es educada. No sé, no siento como que tenga este, tengo este puesto y lo llevo conmigo y me siento. No, ella saluda a todos, no importa quién sea, siempre dice buenas tardes. Aparte que apoya muchísimo a su familia, hemos visto que a sus hijas las apoyan lo que les gusta hacer en las relaciones. Es muy también el llevar siempre a su familia de viaje con ella. O sea, el viajar todas las escalones. Pero eso viene de Magda, porque acuérdate que Magda hacía los viajes de familia muera, ¿no? Y ella lo sigue haciendo, que eso también es un homenaje para Magda, el decir, yo te voy a cuidar. La vi en el concierto del Recodo el fin de semana, ahí estuvo Andreita. Andrea Escalona ya se limita más por el bebé, ya no va a tantos eventos de noche. Y le ha pegado bien en la conducción, después de lo que hizo, de todo lo que hizo, la conducción creo que le va muy bien. Es lo suyo, vamos a corte ahorita.